Está la luna mirando al sol Y las estrellas azuluceros Está la luna mirando al sol Y las estrellas azuluceros El amor, amor, amor El amor, amor, amor El amor, amor, amor El amor, amor, amor Que se enamora mi corazón Al ver de cerca tus ojos negros Que se enamora mi corazón Al ver de cerca tus ojos negros El amor, amor, amor El amor, amor, amor El amor, amor, amor El amor, amor, amor Va por ti, chiquitica Callao La potencia musical Es el cupido que me flechó Cuando besé tus labios tan tiernos Cuando besé tus labios tan tiernos Es el cupido que me flechó Cuando besé tus labios tan tiernos El amor, amor, amor El amor, amor, amor El amor, amor, amor El amor, amor, amor Sentí una extraña rara emoción Cuando miré tu rostro tan bello Sentí una extraña rara emoción Cuando miré tu rostro tan bello El amor, amor, amor El amor, amor, amor El amor, amor, amor El amor, amor, amor Anda, chiquitica Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo